Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activan la campana de notificaciones si quieren estar conectados de lo que pasa a última hora en Rusia. Invasión de Rusia a Ucrania. Las delegaciones de Moscú y Kyub están reunidas en Bielorrusia. El encuentro se desarrolla en la región de Brest. El Kremlin ya avisó que no detendrá sus estallidos. No olvides dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje con esta información. Las delegaciones de Ucrania y Rusia ya se encuentran reunidas en Bielorrusia, en la región de Brest, en la frontera con Polonia y Ucrania para acercar posiciones, aunque el Kremlin dejó en claro que seguirá estallando al país vecino. Según el negociado ruso Vladimir Medinsky, en las conversaciones se tratará sobre un eventual cese de hostilidades, contradiciendo las declaraciones del jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov. La delegación ucraniana se dirige hacia el lugar de las negociaciones, indicó la presidencia ucraniana el miércoles. Esperemos que estén aquí mañana, jueves por la mañana, precisó por su parte Medinsky en unas declaraciones difundidas por la televisión pública rusa. El lugar de las conversaciones fue elegido conjuntamente por las dos partes, indicó el negociador ruso. Según Medinsky, se trata de un emplazamiento propicio para la delegación ucraniana, porque ésta debe llegar allí pasando por Polonia. El 28 de febrero se celebró una primera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, que se saltó sin ningún avance real. Rusia continúa reclamando la desmilitarización total de Ucrania, que constituye, según Moscú, un fuerte mensaje. Kiev se niega a rendirse. En el octavo día, desde el inicio de la remetida rusa sobre Ucrania, continúan las alarmas en distintas ciudades por estallidos. La segunda ciudad más grande, Kharkov, sigue sufriendo la embestida. Esta vez, las arremetidas aéreas rusas golpearon varias infraestructuras, entre ellas tres escuelas y la catedral. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Los camiones colonesiares para las tropas rusas, que van a un destino hacia la capital. Pero ahora están completamente frenados. No han podido avanzar. Por ellos, por los civiles, los civiles ucranianos que han hecho frente, no solo en este punto, sino en distintas ciudades de Ucrania, han sido bastante arriesgados y por momentos también muy valientes. Porque este gigante que se les acerca, que es un tanque, ellos se suben en masa o lo hacen uno a uno. Además, con las banderas propias de Ucrania, con sus colores azules y amarillos. Y miren cómo está esa imagen, por ejemplo, haciéndoles frente a este tipo de tanques blindados porque quieren resistir, en definitiva, esta avanzada rusa. No solamente en las carreteras, sino también en las ciudades, porque el objetivo también de Putin, el objetivo de ataque es apoderarse del corazón de cada ciudad. Y una de las... la mayor ciudad de Kiev, luego viene Kharkov, que le hemos visto la segunda ciudad más grande de Ucrania. Y ahora, como tercer tranco, lo que ha pasado la última hora con los Kharsons en el sur. Es realmente impresionante el patriotismo del ucraniano. La manera como ellos quieren defender su país, su ciudad, sus raíces. Y son capaces de dejar su vida ahí. Hombres, mujeres, adultos mayores, a pesar que por la edad no los dejan meterse en la milicia, pero están ahí. Esto es impresionante. Es absolutamente admirable lo que hacen. Están jugando, están jugando... Mira cómo lo han buscado. Están jugando su vida. Ellos detienen al convoy. Sí. Mariane, tú que has seguido tanto esto y tantas guerras a nivel mundial, ¿a qué está jugando Putin? Putin no está jugando una guerra tal vez de desgaste, de voy a atacar por todos los otros frentes a Ucrania, buscar desgaste, cortando comunicaciones, cortando alimentación, provocando el miedo, distanciándome del resto, para después entrar con fuerza a Kiev. Porque es muy extraño tener un convoy. Nosotros hace dos días que estamos hablando de este convoy de 64 kilómetros, que no avance porque es tanta la superioridad armamentística respecto a lo que te pueda presentar Ucrania, que no lo haga con tanta virulencia. Y pensando que solo son 200 kilómetros que separan a la frontera norte de Bielorrusia con Kiev. Exactamente. Y damos dos días siguiendo su convoy. Cuando yo escuché tus relatos, son muchas zonas alrededor. ¿No estará jugando a eso Putin? Bueno, está tratando de ganar tiempo. Primero que decirlo, a Condena Internacional, a esta agresión, así lo califican la comunidad internacional. Este ataque de los rusos en territorio ucraniano claramente se ha violado la soberanía y se ha violado muchas cosas más que las hemos comentado. Primero, Putin se enfrentó a un pueblo ucraniano y unas tropas ucranianas impensables para él en su momento, porque él creía que esto lo iba a lograr en 48 horas y eso no ocurrió. Por lo tanto, Plan 1 falló, siendo que él es un tremendo estratega. Nos guste o no, él es un tremendo estratega. Y por lo tanto, como le falla ese frente, lo que hace ahora es cambiar la estrategia. Y ha potenciado donde tiene más apoyo, en la zona este, en la zona este donde están las regiones aparatistas que él reconoció, donde está la población prorrusa, donde hay mucha gente que no solo habla ruso, en las regiones aparatistas también está la moneda rusa, el rublo, se sienten incluso 700.000 de ellos ya tienen pasaporte ruso. Por lo tanto, cambió el frente de ataque, conquistando la zona este y sobre todo el sur. Y desde allí tenemos un mapa. Ah, qué bueno, lo podemos revisar ahí, qué bueno. Porque yo lo tengo todo en la cabeza, pero a mí me interesa, me interesa que lo entienda la gente, quienes nos están viendo. La verdad es que siempre el primer franco de ataque ha sido Kiev, por lo tanto, entraron en masa, en dos días ya tenían conquistado Chernóbil, la planta nuclear, para llegar a Kiev. Pero tenemos esta avanzada de blindados completamente frenada por los ucranianos. Estos blindados de 60 kilómetros de extensión van lento, lento y ahora ya no ha podido avanzar por las imágenes que hemos revisado. Como aquí no le resultó a Vladimir Putin, porque uno podría pensar, y bueno, ¿por qué no lo hace vía aérea? ¿Por qué no hace? Si ya no hay una avanzada, porque tiene la tecnología y el despliegue para hacer solos ataques aéreos. Ojo con eso, porque lo vimos en Bagdad y se desatan durante la noche y fue en forma masiva. Esperemos que eso no ocurra, esperemos que eso no ocurra. Justamente, como le falla esto, cambia la estrategia a Putin y empieza, por eso se habla del abanico, lo explicaban el día ayer, el abanico que se abre desde el norte al este y termina en el sur. Se abre este abanico y ahora este es su estrategia, atacar desde esta zona donde tiene a toda esta población que son sus seguidores, a los cuales él reconoció, más sumado a todos los rusos que tenía ahí apostado las tropas en la anexión de Crimea y que han subido y ahora conquistado Gerson. Gerson está tomado completamente, que es la tercera ciudad más importante de Ucrania, está tomado ya por los rusos. Ojo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.